La persona que iba dentro del Titán viste nuestro uniforme en estos momentos. ¿Capitán Levi? No, no, no es él. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Conder! ¡Eren! ¡No te detengas! ¡Es guardia! ¡Pero, Gunther! ¿Quién es? ¡Proteged a Eren! ¿Es el Titán hembra o es que hay más de uno? ¿El Titán hembra? ¡Imposible! ¿Cómo puede ser? ¡Lo sabía! ¡Preparaos! ¡Es el Titán hembra! ¿Otra vez? ¿Cómo te atreves? ¡Esta vez acabaré contigo! ¡No lo hagas! ¡Los tres acabaremos con el Titán hembra! ¡Tú dirígete al cuartel general a máxima velocidad! ¿De qué va a ser el...? ¿Vuelves a dudar de nosotros? ¿Qué es eso, Eren? ¿Tan difícil te resulta confiar en nosotros? ¡Tengo fe en que mi escuadrón saldrá victorioso! ¡Buena suerte! ¡No! ¡La hemos pegado! ¡Al menos durante un minuto no verá nada! ¡Hay que aprovechar para matarla! ¡A la mierda lo de capturarla! ¡Matémosla! ¡Horirás aquí sin honor! ¡No dejaré que sus ojos se regeneren! ¡Seccionaremos tantos músculos alrededor de sus hombros que no podrá mantener los brazos en alto! ¡Cortaremos! ¡No se caigan los brazos! ¡Han caído! ¡A por el cuello! ¡Cortad los músculos que sostienen el cuello! ¡Y luego por su punta débil! ¡A por el cuello! ¡No! ¿Cómo puede ser? ¡Es imposible que vuelva a ver! ¡No han pasado ni 30 segundos! ¡Un solo ojo! ¡Ha priorizado un ojo para acelerar la regeneración! ¡Eso es posible! ¡Petra! ¡Tenemos que reagruparnos! ¡Petra, ahora! ¡Muere! ¿Cómo no he podido atravesarla? ¡Petra! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Eh! ¿Qué? ¡Mi casa! Esa voz no puede ser. ¡Gracias por ver el video!